Vamos con la casa de los famosos que hay caos, no comprenden qué está pasando, están, si es eso, están confundidos, están sacadísimos de onda, porque resulta que ayer fue día de nominaciones, entran todos muy a gusto a nominar, pero la producción ya había detectado que había un complot. Ay, pues es el primer, primera nominación hubo complot, que voltearan para otro lado. Pero era todavía más obvio, porque ya les pusieron apodos, por ejemplo, cuando se refieren a Ivonne, se refieren a traición, cuando se refieren a Legui, se refieren al mejor amigo, cuando se refieren a Nacho, se refieren como fraude, y así. Los de la casa, del cuarto morado. Del cuarto morado, los del cuarto morado. Y entonces entran, incluyendo a Laura, y nominan en base a cómo se habían puesto de acuerdo. Y en el momento que nominan, evidentemente, empiezan a anularse esos votos, y para sorpresa de ellos, cuando les revela Zandarti quién sí y quién no está nominado, pues se sacaron de onda porque fueron tres nominados del cuarto morado y una que está en medio del fuego. No la vieron venir. Que es como la India María. Ni Chana ni Juana. Igual de todas. Ivonne. Ivonne. Ivonne Montero es ni Chana ni Juana. Ella está en medio. Más Chana que Juana. Duerme en el azul, pero no es del azul, ¿no? No, pero tampoco es completamente morada, odia Laura. No, tampoco, porque ahí la han nominado, y ahí tiene a Laura Bozzo, que es una enemiga, no puede ser morado, porque tiene a Laura Bozzo en ese cuarto. Exacto. Entonces, pues Salvador Cerboni empezó a perder el control, empezó a aumentar mamás y papás por toda la casa, empezó a lloriquear, empezó a llorar y a decir, es que no, 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 es que no vamos a sacar. Que porque, pues ahora sí, sí o sí va a salir alguien de ese cuarto, porque se supone que Tonicosta tendría que salvar a alguien y todos creen que va a salvar a Ivonne. entonces van a quedar nominados Rafael, Serboni y Daniela a Tony le va a ir mal exactamente, pero por lo que nos están diciendo, mira yo lo que creo es que ya todos hicieron complot, yo creo que todos están haciendo complot y todos deberían irse a la nominación toda la casa, toda la casa, pues si, a ver a ver de cual cuero salen más correas además ahora, esta semana ya cambiaron las reglas y ya la nominación es una nominación de popularidad, es decir ya no votas por quien quieres que se vaya, sino por quien quieres que se quede ahora es positivo y quiere decir que es por popularidad, por lo tanto los que más riesgo corren y no se necesita ser un genio para saberlo es Daniela y Rafael porque Daniela y Rafael pues les dijimos mucho gusto en esta casa no hay una historia con, no tienen fandoms o sea, Yvonne Montero sí, obvio ser Boni Laura ¿no? pero pero Daniela yo sigo sin saber de dónde vienen pues sí, y a dónde van entonces ahí creo que va a ser muy complejo y yo lo que haría es nomínenlos a todos porque también el otro equipo hace complot no, pero ya no, aquí no se cumplen caprichos ni pero que no se hagan tontos también los otros se hicieron complot me vale y a la jefa también le vale está de mi lado los nominados son los los que ya sabes pero a menos que esté tonta la jefa pues sí pues digo que no se dé cuenta si los otros también lo tienen muy claro y también se juntan para decir no, es que yo creo que así bueno entonces esta noche Tony tiene que salvar a alguien seguramente va a ser Aigón su compañera de cuarto azul y su compañera de tradición contra New York y su compañera de tradición contra New York y si no la salva le va a ir mal porque va a quedar como el traidor número uno exactamente y entonces se van a ir o Salvador o Daniela o Rafael ¿tú quién crees que se vaya? yo digo que Daniela yo estoy entre Daniela y Rafael el Ratas no se va a mí además de que se va Daniela Daniela sí, creo que ya le tocó uy, entonces se le va a ir la, la, la ¿cómo se dice? el, el bordón bueno, así se decía a Laura el bastón, a Laura porque ahí es donde se apoya sí, emocionalmente es la es la que pero pues no sabe que también hablan de ella el Ratas y se burlan de ella se burlan de su edad a sus espaldas obviamente le tienen apodos abuela y entonces Laurita es que nos dicen por aquí que Ivonne es falsa nos dice Gleis Ferretti pues sí, pero también Laura pero también Salvador todos son falsos ahí el que le pongas el dedo nadie se salva Tony bueno, ni la jefa es auténtica sí y el que no es falso es porque ni piensa como el Lewis ¿no te has fijado que Lewis como que está en otro mundo? como, ¿eh? ¿eh? así, así anda por loco así cuando fue líder también todos lo mangonearon que todavía estaba en el que le decían mira, vas a hacer esto y vas a hacer esto exacto ay, espérate cállate los ojos que el Nacho Casano ya se enteró que Ivor Montero andaba diciendo que Lewis y él andan con el romance eso está bueno ¿y qué dijo? ya se enteró y entonces ya lo desmintió y dijo no, yo no tengo ningún problema con la sexualidad pero que no sé qué pero si ustedes se fijan fue muy chistosa la cara de Lewis la cara de Lewis era como me estás negando desgraciado era una cara rara como de era algo muy extraño tienen que verlo pero era algo muy extraño entonces tremenda la casa de los famosos aunque ha bajado la audiencia a raíz de que no existe mamá Neo ¿por qué? pensábamos que no ella ponía mucha candela pensábamos que no pero si les afectó la salida de Lewis yo insisto en que la van a regresar es que era era una pelea como de los Avengers era la aura contra New York si la quieren regresar pues ahora New York tiene el poder de negociar ahora me van a parar cuánto me pagan más va a decir exacto oigan gracias casi llegamos a ser seis mil personas conectadas en total en esta transmisión y no llegamos a los mil votos ¿qué pasó? 960 ¿votos o likes? no likes ok ok ya los que nos ven grabados no pueden de verdad dejarnos solos ayúdenos con los me gusta y nos vamos a la segunda transmisión del día tenemos información candente también hay una famosa que se portó bien a ONA bien a ONA en una en un evento no saben qué odiosa ahorita se los cuento y luego nuevos protagonistas de telenovela llegan a Televisa ya va y José Ron los mismos de siempre hay nuevos galanes ¿quiénes son? nos vemos en dos minutos en dos minutos regresamos Carla Figueroa muchas gracias por tu super chat nos mandó dos dolarotes dice Daniela y Laura le dan el sazón a la casa bueno más Laura que Daniela sería mejor que sacaran a este a Rafael se me hace más aburrido lewis me hace súper aburrido lewis urge que lo saquen para ver qué hace Nacho ¿no? porque su exacto como se dice su bastón Araceli Cuevas también nos mandó super chat cinco dolarotes qué bonita fotos saludos producer muchas gracias y bueno a todos los que mandaron este solicitud ya los aceptó Normandré entonces ahí está también en la siguiente ahora vamos a estar aceptando entonces vámonos seguimos aceptando gente en Facebook vámonos a la segunda transmisión regresamos en dos minutos en Alejandro Zúñiga telenovelas regresamos